¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde tenemos el unboxing de un accesorio que ya hemos visto hace un tiempo atrás, pero que ahora tenemos algo extra. Y es precisamente la carcasa de buceo más los filtros de marca Telesin. Como sabemos este accesorio, es decir la carcasa de buceo que precisamente es para la GoPro Hero 9, Hero 10 y también para la Hero 11 con la que estoy grabando ahora mismo, ya hemos analizado este tipo de carcasa, pero en esta tenemos una sorpresa y es que viene incluida no solo la carcasa sino que también 3 filtros de diferentes colores. Así que sin más triángulos, vamos con el unboxing del día de hoy. Ahí lo abrimos y lo primero que encontramos es esta cajita donde aquí tiene una bolsita donde están los 3 filtros para colocar a la carcasa de buceo. Y como pueden ver, una es como color medio margenta, otro es de color rojo y el siguiente es púrpura. Más adentro tenemos otra cosita extra donde aquí está la lámina anti empañamiento para colocar alrededor de las carcasas. Y por último, lo más importante es la carcasa en sí. Ahí está. Aquí tenemos precisamente esta carcasa de buceo marca Telesin para la GoPro Hero 9, 10 y Hero 11. Y como pueden ver, el diseño y la carcasa como ya sabemos es exactamente el mismo, como ya la hemos analizado hace un tiempo. Pero la principal diferencia es que viene incluida con un pack de 3 filtros donde podrás colocarlo así, de esta manera. Y así podrás cambiar el color dependiendo en la profundidad y el color donde está debajo del agua. Vamos a poner por ejemplo a la GoPro Hero 10, ya que la Hero 11 la estoy grabando ahora mismo. Y como podrán ver, así es como se ve esta cámara GoPro Hero 10 colocada dentro de la carcasa y junto con este sistema de filtros para poner a cualquier tipo de color dependiendo del color de la profundidad del agua. Ahí si la quieres cambiar de color, las puedes sacarla así y ponerlas de esta manera. Tal cual, así de sencillo. Pues eso es todo lo que tenía en la caja. Aquí no hay más accesorios ni instrucciones ni nada, sino que todo esto es completamente sencillo y fácil de utilizar. Así que ahí está entonces el unboxing cortito de esta carcasa de buceo de Telesin para la GoPro Hero 9, Hero 10 y Hero 11. Pero esta vez acompañado de filtros para la carcasa. Muchas gracias por ver este nuevo video aquí de la sección GoPro de NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chao, chao.